Tiempo de cine, hablando con Narciso Piñero, nuestro cinéfilo de cabecera. Muy buenas noches, Narciso. Buenas noches. Momento esperado. Godzilla, la película que usted ha visto este fin de semana que quiero compartir con todos nuestros espectadores y oyentes. Vamos a ir a ver Godzilla, nos lo recomienda, ¿es lo que sale en el tráiler? No, en el tráiler te la venden como una película de dos horas de acción y no es así. Así que la recomiendo, claro que la recomiendo, pero se la recomiendo al público adecuado, porque habrá gente que la verdad que pueda salir decepcionada, que de hecho así ha sido. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver el tráiler para enterarnos de lo que no va la película. Quiero hablar con quien esté al mando. ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? ¡Mienten! No ha sido un termoto, ni un tifón. Lo que pasa es que nos están ocultando algo. ¡Algo que nos va a hacer retroceder a la edad de piedra! ¡Algo que Dios nos proteja! En 1954, despertamos algo. Todas esas pruebas nucleares en el Pacífico... No eran pruebas. Querían matarlo. No tienen idea de lo que se avecina. ¿Puede matarlo? La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza. Cuando es todo lo contrario. Bueno, decimos que en un tráiler que en esta ocasión se ha hecho un tráiler que se ha hecho un tráiler que se ha hecho un tráiler que se ha hecho un tráiler. ¿Y esta situación, Narciso, nos sirve para saber de qué no va la película? Tampoco tanto, porque en realidad sí que va de monstruos gigantes. Pero sí que es verdad que el tráiler que la venden como una película de acción de dos horas, de constante acción. Y la realidad es que no va así. Me ha dicho ahora mucha gente que durante los primeros 50 minutos se desesperen... ...cuando vean que el monstruo que le da nombre a la película no sale. No sale hasta una hora después de que haya empezado la película. Pero bueno, es así la cosa. Bueno, pues ¿qué nos cuenta de... ...Gareth Edwards? Pues que precisamente la película es así por él, por este director, que ya su primera película, que se llama Monster... ...que la hizo hace ya unos... ...no hace mucho, ahora unos 5 años aproximadamente. Y es una película que le pasa un poco como a Godzilla. Se llama Monster y no sale un monstruo en la película, sale al final 10 minutos, sale un calamar gigante. Pero, claro, con Godzilla tampoco podía permitirse hacer eso, ¿no? O sea, Godzilla tenía que meter más a Godzilla de lo que metió en sus anteriores películas a los monstruos. Pero aún así sí que es verdad que Godzilla sale poquito. Por eso sí, cuando sale te acuerdas. Lo amas o lo odias, dice usted el director en su artículo de lascuatrosquines.com. ¿Por qué? Claro, pues lo que te he dicho antes. Porque una película que se llama Monster y no metas monstruos... ...pues es normal que haya gente que... ...habrá gente que te diga que es una tomadura de pelo... ...y habrá gente que te diga que mira tú que original. Por eso te digo que o lo amas o lo odias. Y con Godzilla, pues yo creo que va a pasar lo mismo. Además, de hecho, si te metes un poco en foros de cine y demás... ...va a haber gente llamando de todo al director... ...y hay otra gente que le está besando los pies. No hay... Hay poco término medio entre los que le ha gustado la película. A uno le ha gustado mucho y a otro no le ha gustado nada, nada, nada. Bueno, el caso es que no es una simple película de acción... ...pero tiene mucha acción. Cuando llega la acción, sí que es verdad que, por ejemplo... ...la última hora de película, pues ya te digo... ...es de estas que se te caen los huevos al suelo... ...porque te ponen una escena... ...y eso que... ...que no la he visto ni en 3D ni en una sala IMAX... ...que eso tiene que ser ya... ...yo la he visto en una sala normal y corriente... ...y aún así impresiona. Pero sí que es verdad que la primera hora de película... ...tú cuando miras el reloj y dices... ...yo llevo 50 minutos y Gosila no ha salido... ...¿esto por qué? ¿Qué está pasando? Y... ...la primera hora pues no tiene acción... ...no hay otra forma de decirlo. ¿Tarda una hora en salir Gosila? Tarda una hora y cuando sale... ...que además lo más gracioso... ...sale y enseguida se corta... ...sale un segundo y se corta... ...y seguimos con otra cosa. A Gosila es como que parece... ...parece que durante la primera hora lo está... ...el director lo evita. ¿No? Sale Gosila... ...sí, sí, 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 sí... ...ah, va otra cosa. Y es verdad que eso a mucha gente le ha dado rabia, ¿no? Es más, de hecho en la primera aparición de Gosila... ...que es cuando por fin va a tener una batalla... ...contra otro monstruo que hay por ahí pululando... ...y oye, te tira una hora esperando a ese momento, ¿no? Y justo en el momento en el que los dos monstruos chocan... ...para empezar a pelearse... ...pum, cortan. Cortan y siguen con otra cosa. O sea, se van a la casa de la novia del protagonista... ...que está haciéndose una tortilla. Y es verdad que llegas a frustrar un poco. Dices, tío, venga, hombre, que no me cortes, no me dejes así. Pero luego eso es verdad que se compensa... ...en la última hora de película. Todo lo que no te han enseñado al principio... ...te lo enseñan al final. O sea, que al final te deja con buen sabor de boca... ...que es lo que importa. Bueno, lo relacionas tú incluso con Parque Jurásico... ...o con la fiebre de los tsunamis. Sí, mira, por ejemplo... ...con tiburón, la famosa película de tiburón de Steven Spielberg... ...también pasaba eso, ¿no? La película dura dos horas y veinte... ...y el tiburón sale en los últimos veinte minutos... ...y nadie dice nada. No he visto a nadie quejarse de tiburón. Y en Godzilla han hecho un poco eso también... ...mete al monstruo al final... ...y al principio, pinceladita. Que es igual que tiburón. Y sobre el tema de Parque Jurásico... ...me refiero a que la anterior película de Godzilla... ...la anterior versión americana de Godzilla... ...que se hizo en los noventa, en el noventa y ocho... ...creo que se hizo... ...se notaba a la lengua que el director... ...que por cierto es un cutre... ...usaba como referencia a Parque Jurásico... ...porque Parque Jurásico en los noventa... ...fue una película emblemática... ...y que muchísimos directores la intentaron imitar... ...y ese Godzilla en concreto... ...es verdad que se nota que toma como referente... ...a Parque Jurásico... ...y en cambio el Godzilla de esta película... ...toma como referente pues... ...catástrofes que han marcado a la sociedad... ...como el once de septiembre... ...o los dos o tres tsunamis estos que han... ...que han provocado tanto... ...tanta muerte... ...de ahí que esta película pues... ...al tomar ese tipo de referente... ...sean muchísimo más serias... ...más serias y dramáticas y realistas... ...mientras que la anterior era un cachondeo... ...bueno, ¿qué es lo peor de Godzilla? ...para terminar... ...lo peor pues... ...es que da pie a que vaya a verla... ...pensando que es otra cosa y luego no es eso... ...y a quién le puede interesar Godzilla... ...pues a los que le gusta Godzilla... ...a los que le gusta Godzilla de verdad... ...no la anterior... ...porque la anterior no era Godzilla... ...era una chufla... ...el auténtico Godzilla... ...las versiones japonesas de Godzilla... ...era así... ...Gosila sale poco... ...y... ...y era... ...muchísimos más como esta película... ...normalmente la gente que se queja de este Godzilla... ...es porque no conoce... ...el auténtico Godzilla de... ...de 1955... ...que es la primera película de Godzilla... ...buah, cuántos años tiene Godzilla... ...lo que aprende uno con Narciso Piñero... ...nuestro cinefila de cabecera... ...gracias Narciso por habernos acompañado... ...a vosotros... ...y nosotros seguimos con más cosas las cuatro esquinas... ...este fin de semana... ...al cine... ...a vosotros... Gracias por ver el video.